Intentamos, vinimos trabajando todos que veníamos del 30 de enero Venimos trabajando en equipo humilde que venimos a ver A formarnos acá porque era nuestra primera experiencia O sea, del club independiente No se logró lo que buscábamos Pero llevamos algo a Guayapim Que es un punto, así que esto suma Le jugó una mala pasada al estar parado tanto tiempo, ¿no? Y sí, está mucho tiempo parado y espera esto Y así que empezaron con el pie derecho Esto como dije, sumamos un punto Así que esto es lindo sumar Así que de a uno se suma Así que era lindo a tres, pero con un hombre menos Nos buscamos, así que logramos el empate Lo tuvieron ahí al final, ¿no? Lo tuvimos ahí, nos logramos Así que buscamos por todos lados Ellos también estuvieron bien parados como todo equipo Así que, como dije, venimos acá nosotros a formarnos A buscar nuestra identidad de juego Que por momentos lo hacíamos, por momentos no Esto falta mucho, así que a lo largo vamos a ver El equipo que queremos Sí, veníamos nosotros haciendo un trabajo Ya pensando en este partido Teníamos una idea más o menos Cómo un independiente iba a jugar Pero bueno, en líneas generales No salió lo que nosotros esperábamos Fuimos muy imprecisos en el primer tiempo Después nos pudimos soltar un poquito Pero a la hora de tener un hombre más No supimos tener la pelota Y ser un poquito más precisos La clave fue en la precisión nuestra Que no fue la que teníamos Y obviamente que tuvo que ver La juventud que teníamos nosotros Son todos juveniles, son todos chicos Hoy debutaron tres chicos en primera En el equipo titular Y eso a la hora de la experiencia Influye mucho A la hora de saber manejar Qué hacer en determinados partidos Pero bueno Conforme porque el primer partido Se sacó el miedo de los chicos Del debut, de las ansias Entonces ya para el segundo partido Ya podemos encarar de alguna u otra manera Importante esta Superliga, ¿no? Entre chacareros, capitalinos Súper importante Yo siempre lo digo En todo aspecto hay que tratar De la parte de recaudación y demás Tomarlo como algo comercial Y por más que no sean comercio Hay que tomarlo así Entonces hay que buscarle la forma De volver a atraer a la gente De recaudar más Y esta es una forma Fíjate que incluso nosotros La carrera Hoy vino muchísima gente A ver este proyecto Que tenemos Que es un proyecto de juveniles Y es la idea Es la idea Aparte de los jugadores Se motivan más Y salen mejores partidos Y así atraemos a la gente